Para mí, esas cosas tan lindas quisiera Bellas cosas yo tendré y feliz me sentiré Para mí, esas cosas tan lindas quisiera He decidido al pensar que para mí hay algo más No puedo esperar, por eso te buscaré Para mí, esas cosas tan lindas quisiera Qué bonito es disfrutar de esas cosas que son bellas Para mí, esas cosas tan lindas quisiera Qué bien me siento al cantar Ante ustedes mi verdad ¡Ah! Esas cosas tan bonitas hoy quisiera para mí Esas cosas tan hermosas hoy disfruto junto a ti Esas cosas tan bonitas hoy quisiera para mí La luna, el sol y las estrellas hoy deleitan mi vivir Esas cosas tan bonitas hoy quisiera para mí Mientras más mi amor no crece por tenerte Más quiero llegar a ti Esas cosas tan bonitas hoy quisiera para mí Se aprende el tiempo, la lección Que hay que aspirar a algo mejor ¡Oh, oh, 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 CC por Antarctica Films Argentina